Team Soc 21 o el ingeniero ENTIC del siglo XXI es un proyecto europeo enmarcado en el programa Erasmus+, que persigue que el alumnado domine las competencias técnicas, las habilidades de gestión y las responsabilidades sociales. Team Soc 21 es la continuidad de una experiencia anterior en OSOC. Está coordinado por la Universidad de Zagreb y cuenta con un consorcio integrado por 12 universidades de 8 países europeos, entre ellas la Universitat Politècnica de València. Nosotros coordinamos hace años un proyecto similar durante 3 años, desde 2012 hasta 2014, y luego tomó el relevo la Universidad de Zagreb, que ha pedido dos proyectos, uno INOSOC, que tuvo lugar hace 3 y 4 años, y ahora Team Soc 21, que tiene lugar durante el año pasado y este año, y es la Universidad de Zagreb la que coordina, y la UPV, junto con otras dos universidades, estamos en el comité organizador y entonces un año se celebró en Zagreb y este año se celebra en València. Tras el éxito obtenido con otros proyectos, ahora el objetivo es establecer un programa de estudio en el campo del emprendimiento basado en las TIC. En él participan 20 docentes universitarios y 41 estudiantes. De estos, 8 son de la UPV. Son estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación, entonces cada uno de los proyectos que hemos solicitado estaba enmarcado en siempre las TIC y dentro de las TIC diferentes enfoques hacia la sociedad. Entonces un año fue sobre la sostenibilidad, otro año innovación y este año con Team Soc, este año y el año pasado, nos hemos centrado en la aplicación de las TIC en la sociedad desde el punto de vista del emprendimiento. Proyectos como Team Soc 21 permiten al alumnado involucrarse en un programa de estudio intensivo, multidisciplinar y transnacional, completando sus habilidades para enfrentarse a las nuevas brechas sociales, ligadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Me parece una manera maravillosa de conocer gente de otros países con las mismas inquietudes que nosotros realmente, porque todos estudiamos la misma rama y de conocer gente nueva, de ver de qué manera piensan, a pesar de que tenemos, por así decirlo, el mismo, o sea, hemos estudiado lo mismo, tenemos los mismos conocimientos, pues tenemos una manera muy diferente de pensar, una manera muy diferente de enfrentarnos a los retos. Yo estudié en la Universidad de Computación de la Facultad de Josipi Jutre Stroessmajer y e emprendí en este proyecto en esta noche cuando estaba en Croacia. Esto es un proyecto increíble, estoy muy fel de que esta ciudad de Valencia de la ciudad es Valencia, es un muy bonito sitio, me encanta esta. Este proyecto es un proyecto increíble para estudiantes que estudan ICT de noviembre, como el negocio, el emprendimiento, pero también el trabajo técnico y la responsabilidad social. Así que es un proyecto muy bueno. Durante dos semanas, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València acoge el evento en su edición de 2019. El programa de actividades incluye conferencias y talleres, así como también visitas a incubadoras de empresas de éxito. Gracias.